¿Tú lo presentas? Sí, yo lo presento. Real bien, te va a tocar a ti. Ok, yo presento a Ale, también. No, no, no. A ver, está bien. Primero, para los que no conocen el seminario, tenemos, bueno, en lo que consiste, tenemos dos horas, sí, dos horas, tenemos dos horas en la sala, y esto porque nos gusta tener una charla en la que en serio pueda ser tipo clase, donde en serio podamos ver detalles, bueno, no todos, claro, pero donde sí podamos tener tiempo para interrumpir con preguntas, cuando ustedes quieran, para interrumpir con comentarios. Y sí, o sea, en eso es, ¿no? Y pues somos, bueno, la idea es que seamos puros estudiantes, para que nadie tenga, para que podamos discutir hasta las cosas más... ¿Ya están grabando? A mí me pasan las cosas que creemos que no son tan inteligentes. Este, bueno, entonces hoy tenemos, hoy tenemos a nuestro primer alumno de doctorado, entonces tenemos a Juan, es alumno de Hernando Quevedo, y trabaja en cuantización topológica, y pues nos va a decir qué es eso. Así que... Por favor. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, ya como Alicia mencionó, yo trabajo con el doctor Hernando en el formalismo de cuantización topológica, y esta plática es, básicamente, una cuestión introductoria al formalismo, y va a comprender de las siguientes cosas, básicamente. Voy a dar una pequeña introducción a cierta motivación de qué debería ser una teoría, y algo de cuantización topológica. Voy a mencionar algunas herramientas, un poco de cuantización canónica, cuantización topológica, y algunos ejemplos, ¿no? Falta poner lo que yo hago actualmente, pero eso solo quiero que se los platico al final, de la charla, y, bueno, empezaremos ahora, ¿no? Entonces, esto es para, la introducción es básicamente para motivar, ¿no? El qué debe ser una teoría física, ¿no? Entonces, a grosso modo podríamos decir que una teoría física comprende básicamente dos cosas, que es una definición teórica y una hipótesis teórica. Y, donde la definición teórica nos especifica la representación mediante un objeto matemático, y la hipótesis teórica es el requisito para justificar que algún fenómeno natural se va a poder representar mediante dicho objeto, ¿no? ¿Qué necesitamos para la teoría física? Una representación matemática de observables, una representación matemática de los estados y un mecanismo de evolución que sería equivalente a una ley dinámica, ¿no? ¿Qué más? Con respecto a la cuantización topológica. O sea, la cuantización topológica planea ser un formalismo alterno al canónico, porque, bueno, se sabe que el canónico pues presenta algunas dificultades y surge con la idea de toda la información física cuántica relacionada a un sistema físico debe estar englobada en un objeto matemático que le llamamos un asfibrado principal. Inicialmente nace con el trabajo de Patiño y Quevedo donde hacen la cuantización topológica de campos gravitacionales que básicamente es una idea de cuantizar el campo gravitacional como problema fundamental, ¿no? Que queda, que está abierto actualmente. Ahora, dentro de las herramientas que voy a mencionar para el formalismo de la cuantización topológica voy a definir lo que es, bueno, tenemos el operador derivada que mapea las formas de grado K en las de K más 1 y a su vez esto nos permite definir ciertos espacios vectoriales. El espacio vectorial de las formas cerradas que está dado ahí, el de las formas exactas y a su vez hay una jerarquía de subespacios, ¿no? El espacio de las formas contiene al de, es, el de las formas cerradas está contenido en el, el de las exactas está contenido en el de las cerradas y en el de las cerradas está contenido el de todas las formas de manera general, ¿no? Así podríamos hacer un cociente de espacios vectoriales que nos define el caésimo grupo de comología de DRAM, que es básicamente esto, ¿no? ¿Puedes explicar un poco mejor qué es el, o sea, el caésimo grupo de comología? Estos son espacios vectoriales, entonces, como espacios vectoriales puedes hacer cocientes, ¿no? En realidad también son grupos, ¿no? Entonces podrías con la misma idea de espacio factor. Pero, entonces el de abajo tendría que ser como grupo normal del de arriba para tener estructura del grupo, ¿no? En realidad, sí. Sí, 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 sí. Sí, pero es que me da miedo. Sí, sí, sí. No, no, no. O sea, tú tienes este, es espacio vectorial, ¿no? Ajá. Pero además es grupo con la suma, ¿no? Entonces, es abeliano, entonces el de abajo también, ¿no? Ah, claro, es abeliano, sí. Entonces, sí se cumple ese nombre. Entonces, este es un espacio vectorial que a su vez es grupo con la suma, ¿no? Ya, entiendo. Entonces, esto te define básicamente el grupo de comología de DRAM de grado K, ¿no? Ok. En el póster que puse, ves que puse el tema de Gauss-Bonnet, ¿no? Básicamente, para una superficie que no tiene frontera o para una, la integral de, sobre la superficie de la curvatura gaussiana por el área, ¿no? Es igual a 2pi la característica de Euler, ¿no? Sí. Ahora, una manera de pensar, si me, o sea, porque esto es un entero la característica de Euler, ¿no? Si lo piensas como una definición que doy en la siguiente página, la siguiente slide, es este... Bueno, pero espérame, ¿ya ha visto por qué está? ¿Por qué está? ¿Por qué está? ¿Kaésimo? Ah, sí, sí, sí. Ah, ok. O sea, si tienes formas de grado 0, 1, 2, hasta la mayor. Sí, sí, sí. Entonces, si defines el número de Betty caésimo como la dimensión del espacio de comología, Ok. Entonces, la característica de Euler se puede denotar como la suma alternante de las dimensiones de los espacios, de los números de Betty, ¿no? Ok. Bueno, eso no es nada de bien, ¿o sí? Es definición. Ok. Está bien. ¿Por qué eso es la suma alternante? ¿Hay algún problema si nada más lo sumas? Cuando tú haces la característica de Euler de un objeto que se puede triangular, básicamente tienes esta fórmula, ¿no? Característica de Euler, ¿no? De una triangulación, ¿no? Entonces, te das cuenta esto es caras menos orillas más vértices, ¿no? Dos, uno y cero. Exacto, ¿no? Entonces, si pensaras en esta idea, tendrías como las cuestiones de un objeto que es uno dimensional, un objeto que, bueno, que es cero dimensional, uno dimensional, dos dimensional, ¿no? Es la única manera que se me ocurre de pensar que sería como alternante, ¿no? Pero seguro se puede justificar de mejor manera en cuestiones de homología, ¿no? Porque también lo puedes hacer para... El objeto dual a las formas diferenciales sería una teoría en homología que sería cadenas, ¿no? P cadenas. Entonces, puedes definir de igual manera las cadenas que son cerradas que se llaman P ciclos y las que no son fronteras que se llaman P fronteras. Las patras. Ajá. Ahí me hiciste. Sí. Bueno, tú hiciste de... Eso es una triangulación que depende de los hoyos y de las formas también. Sí. O sea, sí es el análogo, ¿no? O sea, bueno. Sí, pero ya no se emociona. Hay como grupos de homología y grupos de homología que son como objetos duales, ¿no? Entonces... Ahora, en casos que se conocen si la variedad es compacta con hexa y orientable entonces el caésimo si la dimensión de M es K, ¿no? El caésimo grupo es los reales. Si es compacta con hexa y no orientable entonces es el trivial. Y si es... no compacta con hexa entonces es también el trivial. Ahora, otra de las cosas que necesito introducir... bueno, presentarles yo creo que todo el mundo la conoce es la definición de asfibrado, ¿no? Entonces un asfibrado básicamente es un objeto que localmente se puede ver como el producto de dos variedades, ¿no? Entonces aquí es el caso más general bueno, la definición que podría ser pensarse como más general donde comprende de un espacio E una proyección Pi un espacio M F y G, ¿no? Entonces es el espacio total M es el espacio base F es la fibra y G es un grupo que actúa sobre la fibra. Esto se puede pensar de distintas... bueno se puede... ese es el asfibrado, ¿no? En el caso de que la fibra sea un espacio vectorial hablas de un espacio asfibrado vectorial en el caso de que la fibra sea isomorfa al grupo a un grupo entonces hablas de un asfibrado principal y las cuestiones siguientes que las funciones de transición estén bien definidas son... se satisfacen... se tienen que satisfacer en cualquiera de las otras opciones, ¿no? de que digas asfibrado principal vectorial asociado adjunto cosas así, ¿no? Ahora, ¿qué más? ¿otra cosa que necesito mencionar? ¿el asociado? El asociado es... si tú tienes un principal entonces... digamos P que comprende de una base M y un grupo G entonces G tiene una representación... bueno, supones que si tiene una representación matricial entonces G puede actuar sobre un espacio vectorial, ¿no? ¿cómo le presentas acción así, no? como triangulito sobre un espacio vectorial, ¿no? Entonces, básicamente el asfibrado asociado sería de P cruz la acción por el espacio vectorial no sé, lo voy a llamar E, ¿no? Este sería el asociado a P, ¿no? donde la acción aquí es... si tú agarras un elemento de este es un P coma E la acción de G bueno, Rho la representación es P porque en P actúa por la derecha entonces es Rho de G y en en la fibra actúa por la izquierda pero con la inversa, ¿no? de hay un mapeo de proyección que te permite pasar de bien definido porque tienes que también o sea, tener el mapeo de proyección ahí que te permite pasar de este a M, ¿no? ese sería el asociado básicamente ¿qué más? el vectorial es el que tiene la fibra o el espacio vectorial el adjunto sería como un pullback, ¿no? que podrías hacer un pullback entre un P y un P' ¿no? entonces estos están definidos sobre la misma base el mapeo es entre las bases entonces te permite pasar de P' a P ¿qué otros hay? pues básicamente creo que ya son como los tipos de haces que conocemos bueno, seguro hay más pero no sé ahora la siguiente estás considerando bueno yo nunca he entendido si si ya en definición de un asfibrado está que localmente lo puedes ver como el pase cruz la fibra sí eso se llama la trivialización local ¿no? pero eso ya está por definición o puedes tener espacios asfibrados que no tengan esa propiedad es un requisito o sea todo lo asfibrado debe de tener una trivialización local ahora también puede pasar que si las funciones de transición que precisamente son las que o sea tú tenías las funciones ¿cómo le puse? las trivializaciones locales ¿no? si te das cuenta bueno aquí las puedes definir en el sentido contrario ¿no? yo puse el fi va de UI cruz F en la imagen inversa del conjunto UI ¿no? entonces el fia I a la menos uno va precisamente de la imagen inversa al UI cruz F ¿no? entonces básicamente esto es lo que te dice que es la trivialización local ¿no? localmente el asfibrado lo puedes ver como el producto de un abierto de M cruz una fibra que va a ser difiomorfa a la fibra estándar ¿no? sobre un punto estas trivializaciones locales te permiten pasar de una F a otra F ¿no? sobre el mismo punto como están representados ahí puede pasar que solo tengas una ¿no? el as es trivial ahora una conexión en un asfibrado principal es una separación del espacio tangente en un dos espacios que es el horizontal y el vertical donde se satisface las siguientes ¿no? que la suma directa el tangente en un punto al principal es la suma directa del espacio vertical más el espacio horizontal entonces todo campo vectorial en el tangente al principal se puede descomponer igual como la suma directa de un vector que va en la parte horizontal y otra parte que va en el vertical y además el espacio horizontal que es denotado por HP es invariante ¿pero el tangente principal tienes la variedad metes las fibras y ahora estás pensando como el tangente en las fibras? o sea esto es exacto o sea yo te dije localmente P localmente digamos es un UI bueno un U cruz G ¿no? donde U es un abierto de M y G es la fibra ¿no? entonces localmente lo puedes ver si es trivial pues es todo M cruz G ¿no? ahora este producto es variedad ¿no? esta es variedad esta es variedad entonces tú puedes definir el tangente al producto de estas dos variedades entonces una cosa que va en el tangente de aquí y otra cosa que va en el tangente de acá ¿no? el tangente del que hablas ahí es el tangente a eso a esto ya entiendo ah vale gracias si entonces la conexión te permite separar este espacio tangente en una parte que va sobre el espacio horizontal que sería sobre el U y otro que va sobre la fibra ¿no? que sería como el tangente al grupo ¿no? ¿y siempre se puede hacer eso? ¿porque es localmente trivial? toda la fibra principal puede dotarse de una conexión eso sí ahora esta definición pues es como muy abstracta y realmente no tiene como o sea para hacer cálculos es necesario introducir lo que se llama la unoforma de conexión la unoforma de conexión es precisamente lo que te permite proyectar el espacio tangente en el vertical y esta satisface las siguientes propiedades que omega actúando sobre donde es la unoforma de conexión actúando sobre un campo fundamental donde un campo fundamental es el campo que podrías definir mediante la acción de derecha del grupo sobre un punto entonces solamente te permite desplazarte en la fibra ¿no? esto es un campo fundamental ya yo lo entendí a ver eso lo que muere sobre la fibra ¿no? exacto si tú tienes tu estructura de acción de grado esto lo voy a llamar H y esto lo voy a llamar B un campo este es un punto en P entonces un campo fundamental sería un campo vectorial que apunte solamente en la dirección de la fibra ¿ok? entonces cuando lo contraes el omega con un campo fundamental te da un vector tangente que pertenece al álgebra ¿no? un elemento del álgebra del I ahora la acción el pullback bajo la acción derecha del grupo sobre la unoforma de conexión tiene esta propiedad ¿no? que es la acción adjunta del elemento del álgebra del grupo sobre la unoforma de conexión que básicamente es esta idea ¿no? por ejemplo en el electromagnetismo ajá que la unoforma es el bueno el amu ¿no? tiene digo el índice del grupo el índice del álgebra está en uno y el índice del TPM está en el espacio tiempo ¿no? bueno en el tangente ok ¿sí? y esa va a ser la omega y entonces la omega cuando actúa sobre algo que solamente se mueve en la fibra en realidad en realidad lo que tú haces en en el electromagnetismo estás utilizando ya la proyección porque básicamente tú agarras hay una cosa que se llama una sección de un asfibrado entonces una sección sigma te permite mapear un abierto de U en pi a la menos uno de U ¿no? entonces con sigma tú puedes agarrar la uno forma de conexión en el total y entonces sigma asociado a un abierto U pullback de omega te define lo que llamas uno forma de conexión esta uno forma de conexión ya vive en el espacio tangente a la variedad M que es el espacio base entonces la gente normalmente trabaja con estos objetos ¿no? es el acto sí o sea sigue siendo un AMU pero sigue teniendo valores en el álgebra pero los índices MU ya solo van sobre los tangentes del espacio ¿no? de la variedad base ahora con esta una forma de conexión tú tienes definido de manera única el espacio horizontal ¿no? simplemente como el kernel de omega ¿no? son todos los vectores tangentes un punto en el principal que satisfacen la condición de abajo ¿no? ahora ¿qué más falta? ah cobratura ¿no? sería el otro objeto que va una derivada covariante ¿no? o sea tienes que generalizar la parte de derivada una derivada covariante exterior que se define así ¿no? o sea si agarras una una p forma evaluada en el álgebra o en un espacio vectorial ahí es esta es precisamente lo que denota la parte de arriba es una r forma en p evaluada en un espacio vectorial ¿no? entonces la define es de la siguiente manera ¿no? la derivada de phi evaluada en todos estos campos es la derivada exterior en p evaluada en la parte horizontal de los campos la dos forma de curvatura es simplemente la derivada de la uno forma de conexión que va a ser una dos forma de conexión una dos forma evaluada en el álgebra de ley agarras dos vectores en t p y te da las ecuaciones de estructura de cartán que normalmente todos identifican estas no o sea la definición de derivada exterior depende de o sea bueno al final es independiente del operador derivada que te tomes no o sea bueno yo estoy pensando en geometría así normalita ok o sea el operador derivada exterior es independiente del operador derivada que tengas bueno aquí estás definiendo justo tu operador derivada en términos de la derivada exterior entonces no eso me confunde un poco o sea es la derivada exterior pero covariante no o sea es la derivada de como te digo es que por ejemplo piensa en electromagnetismo no es la derivada covariante que usas en relatividad no es que la pregunta es que cómo definir la derivada exterior sin usar una derivada covariante exacto o sea tú sabes derivar formas diferenciales eso te lo da el operador derivada la derivada exterior te permite diferenciar formas diferenciales entonces esta para que sea covariante se tiene que restringir a la parte horizontal de los vectores ya entiendo la parte horizontal es la que trae la conexión si no si o sea la parte horizontal si no o sea la conexión te permite matar toda la parte horizontal pero yo estoy definiendo la derivada exterior ok pero la derivada exterior que es lo que te mantiene la parte horizontal o de que depende no depende de ambas de la parte horizontal y de la vertical no o sea a ver esto es una definición así se define la derivada covariante no entonces de la misma forma que tú tenías como definir derivada o sea tienes que darme si agarro esta es una forma de grado no sé r tienes que darme x1 hasta xr más 1 vectores para poder definir que es esto entonces esto tiene una fórmula creo que para dos dimensiones es x omega y menos o más y luego omega con el xy tienes una expresión de manera general para cualquier grado en este caso lo que se está diciendo es que esta derivada es equivalente a la derivada en p que es la derivada exterior en p común pero los vectores solo conservan la parte que es horizontal no entiendo creo que no estoy en p es que yo yo quería decir era o sea como como necesito la derivada exterior necesitas un concepto de derivada si la derivada no 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 pero aquí tú defines un nuevo operador de derivada en términos de la derivada exterior por eso yo estoy algo confundido pero si no 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 pero la parte de una forma si la sabes derivar o sea p formas si sabes derivarlas independientemente donde estén definidas no entonces aquí es después del fin de la derivada que se vio es una derivada coherente lo que te estoy diciendo nomás entre formas diferenciales ya entiendo casi las mismas condiciones y un algo con el producto cuña en lugar de con el producto tensoreado si creo que ya ok y entonces es la que 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 coincide con esta formación que también ahora pues ya básicamente tenemos lo necesario lo que quiero introducir ahora es la parte de polinomios invariantes porque con estos vamos a poder definir lo que es una clase característica en términos de ellos entonces yo tengo el espacio de mapeos como le puse de funciones evaluadas ser lineales simétricas en mk donde m es el espacio de las matrices de k por k con entradas complejas las que son simétricas es un subconjunto de este entonces la suma formal de todos estos espacios me da lo que llamo ahí es estrella ahora un producto en este conjunto se introduce de igual manera agarras ux no sé entradas hasta p más q y las defines de esta manera ¿no? con el producto anterior este espacio es un álgebra ¿no? ahora un elemento de este conjunto de funciones evaluadas lineales simétricas que satisface la siguiente propiedad es un p invariante un polinomio invariante o sea esto es un polinomio ¿no? este objeto p es un polinomio de grado r en los elementos de la álgebra del i que tiene representación matricial entonces si se cumple esta propiedad dices que el polinomio es invariante así también puedes o sea podría pasar que estos son distintos ¿no? puede pasar que sean el mismo ¿no? también ahora el subconjunto de los que son g invariantes se denota por ir ¿no? entonces también este igual que el el sr también tiene un producto y también es un álgebra ¿no? cuando utilice siempre el mismo elemento voy a denotarlo como p de a ¿no? ¿no? puede regresar ¿no? si claro tienen una o sea si esta esta última igualdad ¿tiene alguna interpretación física? ¿esta? o geométrica ¿esta? si esa igualdad ok para lo que les quiero platicar es básicamente estos a van a ser elementos del álgebra del I ¿no? porque voy a poner ahí una dos formas de curvatura ¿no? entonces la dos forma de curvatura es una dos formas evaluadas en el álgebra del I ¿no? entonces y sabes que la curvatura es ¿cómo le g invariante ¿no? o sea bajo la acción adjunta o sea f es g a la menos uno de f g ¿no? entonces es ad g a la menos uno de f ¿no? entonces cuando hagas estos productos en el polinomio de curvatura no importa cuál ocupes te va a ser independiente de cuál f escojas porque así se transforma bueno esta es la manera en que transforman los g f bajo una transformación de norma ¿no? entonces no importa cuál ocupes va a ser el mismo entonces sí es importante ¿no? pues justamente la interpretación son transformaciones de norma como hace rato te estaba diciendo piensa en el electromagnetismo si esa es una variedad que te codifica un cierto sistema cuántico sabes que hay invariancia de norma bajo uno porque sobra siempre una fase ¿no? puedes pensar en S2 en sistemas que sean por ejemplo de un momento angular y esa corre sobre S2 la entonces justamente la gracia a nivel físico puede ser de que la variedad está codificando información física del sistema de cómo dejen variantes los operadores justamente de rotaciones o si quieres subirlo a S3 invariancia bajo color entonces esas son las interpretaciones físicas entonces este tipo de cosas son muy importantes justamente que al final no soportan invariancia bajo transformación ok bueno aquí hay una cuestión sutil porque lo que tú quieres calcular es ciertas integrales en estos polinomios invariantes ¿no? entonces tú necesitas o sea después voy a mostrar lo que se llama el tema de Chernobyl que te dice que no importa qué curvatura qué conexión utilices el polinomio asociado a una supongo tienes una curvatura asociada a una conexión y tienes otra curvatura asociada a otra conexión ¿no? en principio tú puedes dar una infinidad o sea el espacio de conexiones en un asferado principal es un espacio afín entonces puedes darme toda una infinidad de conexiones ahí ¿no? entonces no importa cuál conexión ocupes la clase de equivalencia del polinomio es la misma entonces este va a definir una clase de ecología y esta va a ser independiente de cuál conexión utilices ¿no? entonces sí es importante esta parte de que sean invariantes bajo la acción del grupo ¿no? una pregunta o sea incluyendo lo que tú dijiste o sea al final esta teoría está construida o sea para que funcione ¿no? en el sentido de que estás tomando los que van a ser invariantes para que eso se te traduzca en invariancia de normas por eso por eso votaste a todo lo demás ¿no? que tomaste solo los solo los polinomios invariantes no o sea tú sabes o sea bueno hasta esta parte de la construcción si va así ¿no? pero tú sabes que F transforma de esta manera ¿no? o sea la curvatura es transforma así pero justo la construcción es me voy a tomar los polinomios invariantes para que mi pensado de curvatura le dé igual lo que yo escoja y que además esto se traduzca en libertad de normas ¿no? es al revés tú ya sabes o sea ya tienes ejemplos de que eso pasa más bien estás construyendo algo que te acomode bien ¿qué objetos te van a ingresar? pero es algo bañoso pero sabes bañoso ¿en qué sentido? ajá justo en ese sentido de que te tomas los polinomios invariantes para que todo acomode como tú quieres que acomode ¿no? no, no, no hasta aquí hasta este momento yo te dije matrices entonces matrices que satisfacen cierta propiedad de ser invariantes bajo cierta transformación ¿no? pero yo no te dije que son bueno después ya dije ¿no? que si son matrices de alguna álgebra de ley ¿no? ahora la siguiente parte es bueno tienes una dos formas de curvatura que toma valores en un álgebra de ley ¿no? todavía no lo conecto con esto pero tú sabes que la curvatura va a transformar de esta manera ¿no? entonces precisamente va a ser un caso particular de estas matrices ¿no? entonces no fue construido fue como natural ¿no? no es como obligado bueno ok o sea porque tú hiciste la construcción acá y después te diste cuenta que hay un elemento que es la dos forma de curvatura que también tiene esta propiedad ¿no? podrías construir un polinomio en la dos forma de curvatura ya está ¿no? ok entonces esta construcción te permite para definir polinomios sin variantes en la dos forma de curvatura ¿no? sí ok ¿estás en la anterior? ¿estás en la anterior? ajá ¿ahí ya? ¿y ahí te quedaste? ¿y ahí te quedaste? sí era básicamente esta parte ¿no? de que es invariante ¿no? si tú defines las as todas iguales también va a pasar lo mismo ¿no? que ¿cómo le llaman? la combinación diagonal también es invariante ¿no? ahora lo que tú decías ¿no? entonces voy a agarrar una forma de grado p y un elemento de el álgebra ¿no? que le llamo a ¿no? ok entonces puedes definir esta construcción que te dice saca la parte que es de formas y quédate con la parte que es polinomio en el álgebra ¿no? ok ya entonces si tú agarras una dos forma evaluada en una álgebra y agarras otra dos forma evaluada en la misma álgebra entonces lo que te quedaría es la parte que sale como producto cuña de formas diferenciales y el polinomio en la parte del álgebra ¿no? sí aquí es son formas de grado p pero tienes n ¿no? sí tienes i i sí ok ahora lo que les mencionaba hace rato ¿no? que es el teorema de Chernobyl si tú agarras un polinomio invariante en la dos forma de curvatura entonces se satisface que el polinomio es cerrado y que si agarras un f y un f primo relacionados a conexiones distintas la diferencia de estos polinomios es una forma exacta lo que se traduciría en si tú estos polinomios los integras sobre una variedad que no tiene frontera las integrales de agarrar f o f prima los polinomios de f o f prima van a ser los mismos que era esta parte ¿no? si tú integras el polinomio asociado a f prima menos el polinomio asociado al f esto es una exacta es la d de algo si lo integras sobre la frontera pero si la variedad no tiene frontera esto es automáticamente cero entonces los dos integrales son las mismas ¿no? entonces no depende de qué conexión utilices básicamente también se agarra su polinomio invariante que pertenece al conjunto antes definido que era la suma formal de todos los espacios de polinomios invariantes entonces existe un mapeo que se llama el mapeo de clase característica que permite relacionar el álgebra de las matrices del conjunto de matrices G invariantes con el grupo de comología de la variedad M y este mapeo es un homorfismo se llama el homorfismo de Bile también si es un mapeo de F a N se satisface esta propiedad básicamente ¿no? que te dice que la clase característica asociado al AS pullback debe ser igual al pullback de la clase característica del AS o sea en esta idea de que ¿cómo lo puse? si tú haces la clase característica de este en este es equivalente a hacer la clase característica en este bajo el pullback ¿no? que es esta línea ¿no? si ya me confundí entonces ¿qué cosa es la clase característica? ¿cuál es de estas definiciones de X? ok clase característica es básicamente una propiedad que te permite clasificar algún espacio en el contexto que lo estamos viendo estamos utilizando como logía de derram que es una en términos de formas diferenciales ¿no? entonces los polinomios de grado ¿acá? si agarras un polinomio invariante en la dos formas de curvatura que asociado a una conexión omega y otro a una omega prima que te den un F y un F prima su diferencia es exacta ¿no? entonces pertenecen si son homólogas ¿no? entonces con la misma idea te permite definir clases de equivalencia de formas diferenciales ¿te acuerdas lo que puse de comodología de RAM ¿no? entonces la clase de comodología de RAM es una clase de comodología para formas diferenciales que te permite definir clases de equivalencia básicamente ¿no? cuando dices que que dos cosas difieren por una forma exacta entonces esas pertenecen a la misma clase ¿no? y entonces esto te está en realidad esas clases características son formas características o sea se les suele llamar clases características pero en realidad son formas características ¿no? porque se definen clases de equivalencias o sea hay clases características en términos de otras cosas no sea hay o sea este es un caso particular no estamos utilizando comodología podrías definirlo con homología y tal vez y tal vez somotopía no sé entonces este mapeo te permite relacionar lo que es el álgebra de los polinomios invariantes con el álgebra asociada al grupo de comología ¿no? eso eso era con lo que respecta a las herramientas matemáticas de la cuantización topológica ahora les voy a hablar un poco de cuantización canónica y algunos de los problemas que se presentan ahí que no es nada trivial entonces para poder dar una interpretación probabilística de alguna teoría podrías partir de lo siguiente ¿no? de unos objetos cuáles vas a medir los aparatos con los cuales vas a medir y una interpretación probabilística ¿no? que básicamente dice si el resultado es x la probabilidad de medir x con el aparato teta para el objeto alfa es este límite ¿no? aunque esto no es de manera formal es como muy intuitivo ¿no? tendrías que definir la probabilidad como una función que está entre 0 y 1 ¿no? y ¿cuál es la otra? pues que respecta a los axiomas de Colmogoro exacto ¿y n que es n mayúscula? n es el número de eventos que haces la medición ¿no? o sea esto es como de manera intuitiva ¿no? esto es como una interpretación como muy simplista ¿no? entonces el valor esperado también lo defines así bueno igual ¿no? y las simetrías esta es simetrías en el espacio de los objetos y simetrías en el espacio de los aparatos de emisión entonces si tú le aplicas un operador bueno una simetría debe ser algo que respete probabilidades ¿no? eso sería como la interpretación probabilística de alguna teoría ¿no? ahora mecánica clásica ¿cómo pensaría? o sea ¿se acuerdan la idea de poder definir estados observables y su evolución para tener una teoría física completa ¿no? entonces te dirías que como postulado de la mecánica clásica es el principio determinista de Newton que te dice que si tú me dices las fuerzas que actúan sobre un punto puedes describir la evolución en cualquier al futuro ¿no? el conocimiento completo es que si tú también sabes en qué punto está vas a saber en qué punto va a terminar ¿no? y la relatividad de Galileo ¿no? que esta estructura debe ser invariante bajo las transformaciones de Galileo que no hay sistemas de referencia inerciales que tengan distinguibles ¿no? ahora en la mecánica clásica tú tienes de manera muy general lo que es un estado un estado corresponde a un punto del espacio fase un observable es una función del espacio fase en los reales y la evolución está determinada por un campo vectorial Hamiltoniano ¿no? esto se puede pasar también en la mecánica cuántica con ciertos detallitos y entonces aquí dices bueno ¿qué es un estado? es un vector en un espacio de Hilbert un observable son del conjunto de operadores autoadjuntos y la evolución está dada por el grupo uniparamétrico ¿no? de operadores y las simetrías pues son biyecciones entre S a S tales que se cumple esta idea ¿no? de que la probabilidad se preserva ¿no? una pregunta nada más como de definición ¿puedes regresar? sí, claro ahí donde dice campo vectorial Hamiltoniano o sea lo primero que pienso es el Hamiltoniano tiene que ser un campo vectorial Hamiltoniano pero ¿cuál sería la definición de un campo vectorial Hamiltoniano? C en DH en DQ DP más DH en DP en DQ ¿no? básicamente creo o sea ya sí bueno o sea no estoy seguro pero es como que satisfaga toda la estructura simplécnica que tiene la mecánica ¿sí? o sí o sea ¿al final es esto? o ¿no? este es un vector en el espacio básico lo que escribió ah, sí sí pero básicamente ¿tú cómo defines la evolución temporal de un observable? ¿no? f punto ajá que es f coma h ¿no? si h no depende si o h coma f ¿no? dependiendo cómo lo defines ¿no? si este no depende explícitamente del tiempo ¿no? pero esto es a su vez que f alfa omega ¿cómo le pones? ¿cómo le pones? esta ya no me acuerdo ¿qué? con la forma simpléctica puedes definir este mismo producto ¿no? no, no lo sé ¿cuál fue la pregunta? o sea en mi cabeza la expresión campo vectorial hamiltoniano es algo más general que solo pensar en hamiltonianos y la pregunta era ¿qué son estos campos vectoriales? ¿cómo se definen? no, pero como lo escribió ahí era como que existe una función que es un campo vectorial ¿sí? ¿me satisfaz de eso que pusiste? no, pues es más allá ¿no? o sea un campo vectorial es aquel que evoluciona con base a que depende de la estructura sinpléctica del espacio en el que está trabajando la dama ¿no? o sea así muy general o sea así es no tan estrictamente o sea solo aquello que evoluciona con base al paréntesis de paso que es justo lo que le he escrito pero ya más general el paréntesis de que no puede ser súper general ¿no? en 23 sino en C mayúscula con mayúscula con base en las vías en la transformación siempre que responde a la estructura sinpléctica de la variedad de adora ya, ya es un campo como el variedad como el variedad ah, ok básicamente esto ¿no? ya, y WI ¿qué? es la forma la dos forma la, sí la dos forma simpléctica bueno la componente es la matriz ¿no? entonces esto de manera similar se define como F punto es el campo hamiltoniano aplicado a F ¿no? oh ya y el campo hamiltoniano ¿y esto hace que satisfaga o sea que hay Q era DH en DP de DQ más DH en DQ de DP ¿no? menos sí porque si no no te da la estructura sí menos este es el campo asociado a H ¿no? ya vuelve que te permite definir la evolución que si pones aquí ¿no? esta es precisamente el paréntesis de Pozón ¿no? sí igual gracias mecánica cuántica eso pues creo todos lo sabemos ¿no? básicamente bueno creo que tenemos la idea ¿no? sí ¿no? y aquí ese es este el cociente del espacio de Hilbert algún o sea el que elimina los rayos ¿no? básicamente ¿no? esos son realmente los estados puros ¿no? ahora el problema de cuantizar ¿cómo lo traducirías ¿no? sería asignar al conjunto de observables que lo denoto por las infinitamente diferenciables sobre el espacio fase asignarles operadores a todos juntos en un espacio de Hilbert de manera tal que se cumplen las siguientes ¿no? entonces que la asignación de observable a operador debe ser lineal que el operador asociado a la identidad debe ser o sea debe ser la identidad o sea la función constante debe ser la identidad y que para cualquier robo también sea como saque escalares ¿no? el proceso de cuantizar y las funciones coordenadas van a corresponder los siguientes operadores para cualquier sección de este cuadrado integrable ¿no? ahora debe de haber una correspondencia entre los paréntesis de Pozón y el conmutador cuántico ¿no? básicamente la que está ahí ¿no? este proceso pues no se ha completado de manera o sea no se ha llevado de manera completa no solo para ciertos casos se puede lograr si tus operadores son polinomios de grado mayor a 2 en la Q y en la P pues ya no es nada trivial hacerlo ¿no? básicamente sería como la idea ¿no? de cuantizar también si 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 extiendes este procedimiento puedes llegar a la cuantización geométrica la cuantización geométrica es una cuantización que ocurre sobre el espacio fase y es asignar a toda variedad simpléctica un espacio de Hilbert y un mapeo que te permita llevar observables en operadores que sean lineales a todos juntos en el espacio de Hilbert y que cumplen la siguiente ¿no? lo mismo estaba en el caso anterior que el operador identidad corresponda al de la función constante que el mapeo sea lineal que también se preserve el paréntesis de Poisson y que el procedimiento sea functorial ¿no? si tú agarras dos variedades simplécticas y el difiamorfismo que las conecta la composición debe mandar observables del espacio 2 hacia el 1 y no la composición debe mandar los observables de 2 hacia el 1 y debe existir un operador unitario que satisfaga lo siguiente ¿no? esto falta una más y que con la forma simpléctica estándar que agarras para R2N los operadores que obtienes sean los ya conocidos ¿no? o sea este proceso también no se puede lograr de manera completa o sea hay muchas complicaciones para hacerlo inclusive solo para el caso de cuando agarras el RN porque estás hablando de cualquier variedad simplética no estás hablando de RN entonces eso no se ha completado y lo que Vanhoef demostró es que hay una cosa que se llama la precuantización es esta ¿no? esta sí la precuantización sí se puede hacer para el caso del tangente a cotangente a RN y donde tu forma simpléctica es la canónica entonces pasa lo siguiente ¿no? está dada por la precuantización de TM donde M dijimos que era la canónica te dice que la asocia al espacio de Hilbert de funciones de cuadrado integrable en TM evaluadas en los complejos y para cada EFE el operador está dado por o sea el operador que cuantiza es este esa precuantización entonces dices que satisfase de G1 a G4 y a G5 ¿qué le pasa? no sé si se satisfaga a ver si se satisfase ¿no? o sea solo necesitas de G1 a G4 y la otra también se cumple ¿no? no sé te agarras Q teta de Q solo te quedaría la parcial con respecto a Q lo demás es ¿cómo le pasa? o sea es que sé que si pasa esto o sea que si pasa G5 entonces se conserva creo que bueno se cumple G4 que es la del paréntesis de a ver o ¿cuál es la G3 que es la del paréntesis de el paréntesis de no sé si se cumplan estas cuatro o se cumplan la otra ok no lo recuerdo pero creo que si se debería cumplir lo checo y si bueno con lo que respecta a cuantización topológica eso era más o menos una introducción básica a lo que era cuantizar que no sabemos cómo hacerlo porque no hay una manera única hay distintas cuantizaciones y esto es solamente mecánica cuántica mecánica cuántica relativista pues también se sabe que no ¿no? ¿puedes mover un poco el cable para que se vea bien ya con lo ¿ya va? si quieres yo te doy ya está yo te doy les mencionaba de un artículo ya voy a pasar la parte de cuantización topológica les mencionaba del artículo del doctor Hernando y Patiño que publicaron alrededor del 2005 que se llama cuantización topológica de configuraciones gravitacionales y en estos artículos ellos mencionan los siguientes enfatizan lo siguiente ¿no? que podríamos pensar como algunos teoremas ¿no? dentro de ellos ¿no? que dice que una solución a las ecuaciones de Einstein en vacío puede ser representada por un único asfriado principal donde M es la variedad del espacio-tiempo y el grupo de simetría es el SO13 ¿no? además de necesitamos una conexión que tome valores en el álgebra S bueno del grupo ¿no? aunque sabemos o sea esto es para caracterizar la solución o sea todo asfriado principal va a poder ser dotado de una conexión como lo habíamos mencionado el teorema está en el libro de Kobayashi Nomisu y esta elección de la variedad de la solución te permite determinar la omega de manera única ¿no? también se menciona que si tú das la cubierta de M el grupo de simetría y la familia de uno formas tú puedes reconstruir el asfibrado ¿no? hay teoremas de reconstrucción dentro de la teoría de asfibrados principales que si tú me dices la base la fibra y las funciones de transición tú puedes reconstruir un asfibrado hasta difemorfismos o sea equivalentes ¿en serio no surge ningún problema con que pongas el grupo de Lorentz? ¿por qué por todo esto hay que más también es ¿no? yo siempre o sea nunca he encontrado la respuesta como que siempre lo reducen a como a o sea porque bueno al menos en las teorías de norma que yo conozco siempre ocupas cosas conexas y compactas y de repente por ejemplo nada más con cambiar a la descripción de Einstein Cartán de repente meches este grupo como si fuera igualito a las teorías de Einstein ¿cuál es? o sea si ok entiendo eso es algo de lo que yo he tratado de investigar y no he tenido tiempo pero te puedo dar un ejemplo donde va a pasar algo similar y no habría ningún problema aquí sería disculpa o sea tú podrías pensar construir un asfibrado que tenga grupo de simetría GL ¿no? N o C o R ¿no? pensemos en SR ¿no? tendrías un asfibrado principal con este grupo ¿no? tendrías un asfibrado asociado vectorial a este ¿no? ok si tú introduces en el asfibrado vectorial una métrica te permite reducir el grupo de simetría GL al O N ¿no? por sólo poner una métrica en la fibra ¿no? en el que es la vectorial ¿no? todo espacio vectorial puede ser dotado de una métrica entonces este proceso está bien hecho ¿no? entonces tendrías un si le voy a llamar el P que esté asociado a este y P' el que esté asociado a este cuando pases fibrados principales este y este tienen la misma información topológica ¿en serio? en serio sí porque la parte de GL o sea GL lo puedes descomponer como una parte que es un O N más una parte que lo voy a denotar así C ¿no? este espacio resultante es un espacio vectorial y es contraeble un punto ¿no? entonces la parte realmente no trivial en la topología está asociada a la parte del O N ¿no? esto te da una ventaja más o sea tú sabes cómo son las matrices de este grupo ¿no? las de acá pues siguen siendo más complicadas ¿no? entonces es una cuestión de facilidad trabajar con este grupo que con este grupo ¿no? para el caso de los polinomios ¿no? entonces en el caso del grupo de Lorenz no sabría decirte la respuesta o sea yo siempre supuesto es que trabajan con la como siempre o sea que trabajan nada más con la componente que está donde está la identidad donde no hay ya ves porque hay una que tiene inversión temporal pero siempre trabajan nada más con la con la que tiene la identidad y ya pero no sé no estoy segura es algo que igual siempre pienso para que no me termino en otros problemas pero no sé si en serio se puede o si está si formalmente es posible solo olvidarte de lo demás y trabajar con esa componente en el grupo de Lorenz es que esa componente es la que tiene como sabor de la identidad y es especial ajá exacto y la maravilla es que tienes cuatro componentes con Nexa cuatro cuatro sí y o sea tú te puedes parar en cualquier punto de la componente que tiene la identidad y con una transformación puedes pasarte a cualquier otro de las otras componentes conexas o sea todos los grupos son alcanzables con estas transformaciones de paridad e inversión temporal ajá entonces te quedas con la cantidad de la identidad es fácil trabajar ahí pero estás seguro que siempre te puedes pasar a cualquier punto de las otras con estas transformaciones justo eso es lo que no estoy seguro según yo eso se puede demostrar yo no sé cómo se hace pero según yo si no hay problemas con eso eso es justo esa demostración pero bueno pues ahí igual seguimos teniendo esa pregunta bueno puedes identificar el álgebra del i como la identidad del grupo no entonces si quieres hacer esta cuestión de aproximar linealmente tendrías que situarte ahí no en el que contiene la identidad pero justo mi pregunta es no hay información física que se está perdiendo por las otras componentes porque justo o sea con transformaciones del álgebra si te paras en la identidad solo te vas a quedar en esa componente con esa no puedes saltar a otra con nada más conmover infinitas igualmente entonces justo o sea si hay algún difemorfismo o algo así entre las distintas componentes entonces no perderías información física pero si no lo hay justo es mi problema o sea para el caso que estamos pensando si me crees la anterior o sea de que la curvatura es invariante o sea como transforma la curvatura es mediante la acción adjunta entonces y pero ahí utilizas todo el grupo todo el grupo de Lorentz o solamente la parte que es conecta la identidad o sea la construcción creo que no importaría cuál utilices ¿no? pero precisamente este polinomio de F ¿no? entonces si G es un elemento del grupo que te permite transformar ah pero justo o sea pero desde ahí desde ahí el grupo que estás utilizando ¿puede ser disconexo? yo creería que no ¿eh? yo creería que no que no puede ser disconexo exacto y el punto es que aquí tenemos un grupo disconexo justo o sea justo mi pregunta es o sea todo todo lo que siempre se formula con teorías de norma ¿se puede en serio nada más así pasar a usar el grupo de Lorentz? o sea no 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 sé la respuesta de verdad porque bueno en realidad lo intenté investigar algún momento pero voy a tomar más tiempo del necesario y se supone que la gente que hizo esto tuvo el cuidado de revisarlo ¿no? sí exacto no sí 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 o sea sí estas integrales o sea no sé la definición de medida en un grupo que no sea compacto no sé si esté bien hecha ¿no? para poder integrar formas que vivan ahí ¿no? bueno entonces presentan dos cosas ¿no? voy a continuar te dice que si tú das la cubierta y das las el grupo de estructura debe satisfacer las conexiones en el espacio base en el espacio tiempo debe satisfacer estas cosas ¿no? que se peguen bien ¿no? básicamente es la idea ¿no? que si tú tienes dos conexiones ahí aj en el traslape las conexiones deben de pegarse bonito ¿no? esto te va a dar una condición de compatibilidad de igual manera hay un tema de reconstrucción que si tú das estas conexiones y cómo se pegan el grupo de simetría la fibra puedes reconstruir la fibra principal de cual pertenece ¿no? ahora continuando en otro artículo ya los presentan como teoremas ¿no? en Francisco Netel Hernando y básicamente ellos dos con la construcción anterior llegan a estas cuestiones que les llaman los teoremas fundamentales ¿no? donde dice que toda configuración clásica puede ser representada por un único asfriado principal M G es estoy haciendo énfasis en que es un espacio rimaniano que tiene una métrica particular ¿no? y G es el grupo de simetría ¿no? además de una una forma de conexión en este as asociada a la métrica ¿no? ahí el segundo teorema es que dice que un sistema mecánico conservativo con K grados de libertad puede asociarle un asfriado principal de la dimensión total esta y álgebra del I S O K ¿no? básicamente la simetría del sistema debe ser el grupo S O N ¿no? o S O K en este caso aquí la variedad que escoges como espacio base es una variedad rimaniana que tiene asociada una métrica que es la métrica de Jacobi que no sé esto lo vieron de mecánica clásica alguna vez ¿no? que es el principio de Mappertui que básicamente te permite rescalar la función el tiempo por una dos veces E menos B de T de Tau si tú rescalas el tiempo de esta manera la acción simplemente se puede rescribir como el elemento de línea ¿no? es como escoger un parámetro ¿no? ves que tenías la velocidad ¿no? es como renormalizar la velocidad a uno ¿no? entonces con esto tú haces el cálculo haces la variación de esto y te da las ecuaciones de las geodésicas de este sistema ¿no? que corresponden a las ecuaciones de la mecánica ¿no? normal ¿no? ¿por qué lo hicieron así? porque precisamente esta métrica de Jacobi contiene la información necesaria para caracterizar de manera unívoca el sistema porque va a tener la energía total y el potencial ¿no? que si tú lo planteabas de manera original solamente tenías la parte que va con o sea si tenías la métrica G alfa beta alfa Q beta ¿no? que es la métrica que va enfrente de la parte cinética ¿no? entonces es posible reexpresarla para que esta G que inicialmente solamente era diagonal y tenía uno si bueno si si esto era Q bueno alfa beta que normalmente es la diagonal ¿no? uno uno ¿no? la que tiene que entrar es uno uno ¿no? y una pregunta ¿cómo haces la diferencia entre simetrías de espacio-tiempo y simetrías internas? porque o sea aquí estás diciendo en el idioma fundamental uno que la configuración clásica tiene un único gas fibrado y y para esta cosa MG y un grupo de norma G y en el caso de electro pues el único gas fibrado que tienes es el 1 ¿no? y tienes la conexión a MU y todo esto pero también tienes el SO3 ¿no? SO3,1 que es otro grupo de norma si porque quieres que sea relativista pero si eso depende que no porque bueno depende que quieras describir si quieres describir el electromagnetismo pues agarras el G de electromagnetismo que es el de simetrías internas si quieres describir algo que sea el espacio-tiempo pues agarras el G como el grupo de simetría de Lorenz ¿no? pero los puedes pegar como en el modelo estándar ajá esa es mi duda o sea aquí dice es un único gas fibrado pero al parecer si no puedes pegar ¿no? o sea puedes agarrar un grupo o es no o sea eso no no pues sí o sea ese va a ser el nuevo G ¿no? o sea por ejemplo si tienes electromagnetismo en un espacio-tiempo curvo entonces vas a tener SO3 1 bueno vas a tener Lorenz y vas a tener U1 ok entonces ese puede ser tu G ¿no? nada más este pegar los dos grupos ¿sí o no? no 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 bueno es que así se hace en el modelo estándar ¿no? o al menos eso es lo que yo he entendido o sea solo pega los grupos a mí me da la impresión de que si estás haciendo una diferencia entre simetrías del espacio-tiempo y simetrías internas o por eso han preguntado eso pero no pero justo el punto es no hacer eso bueno siempre Leonardo me decía eso justo el punto es ya no distinguir entre simetrías del espacio-tiempo y simetrías internas yo te estoy dando el espacio-base con una métrica ¿no? ajá entonces esta métrica me va a permitir definir lo que es el espacio-tangente ese es un asfibrado vectorial entonces este asfibrado vectorial tiene asociado su asfibrado principal que es el de as de Marcos ¿no? si escojo la simetría S-O-N entonces el asfibrado principal es el S-O ¿no? el que tiene el grupo de simetría S-O bueno fibra S-O-N lo que sea ¿no? entonces con la métrica yo podría darte el asfibrado principal asociado a las simetrías del espacio-tangente medio tiempo ¿no? sí ahora el G lo puedo obtener de qué sistema quiero modelar ¿no? o sea si yo quiero modelar el electromagnetismo yo sé que el electromagnetismo debe tener como grupo de simetría al 1 ¿no? y así si quiero hacer una teoría de norma sé que los índices de la teoría de norma son de S-U-S-N ¿no? básicamente eso es lo que te permitiría definir las dos cosas que aparecen ahí ¿no? sí o sea porque tengo que definir o sea ahí es para enfatizar que es un G particular ¿no? para describir un espacio-tiempo particular ok o sea como que las simetrías del espacio-tiempo ya vienen o sea la información de eso ya viene sobre la M y la G ¿no? exacto y por la parte estás pensando en simetrías internas sí exacto ya sí 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 o sea porque no es nada trivial poder definir o sea tú querrías de manera o sea si lo piensas de manera muy general tú querrías algo que fuera un variante bajo divs cruz algún G de simetría y ya ¿no? eso sería la parte como entonces SL2 C podría ser una solución ¿no? para acoplar materia y campo gravitacional ¿no? sí pero o sea sí porque necesitas el espacio de las métricas ¿no? tienes que escoger el espacio de las métricas rimanianas de sigma ¿no? tienes que agarrar cruz el espacio de el espacio moduli ¿no? que es el de las conexiones cruz alguna cosa que sea como el de que podría algún CN ¿no? que básicamente sería donde viven los campos de materia ¿no? entonces tendrías que agarrar este espacio y construir un grupo de simetría de todo esto ¿no? entonces creo que eso todavía no no se ha logrado ¿no? creo que no sí ya está sí ya está entonces sí esta no es la idea esto es agarrar una particular y decir voy en este camino ¿no? ah ok entonces en el caso de la mecánica con sistemas con número de finitos de libertad también se cumple el siguiente ¿no? eso está en los artículos ¿no? ahí luego si quieren las referencias se las paso ¿qué más? ahora para poder definir o sea la idea hasta ahora ¿te puedo preguntar algo? sí claro sé que ibas a volver pero dos slides en el anterior ¿tienes así alguna idea de cómo pasar de o sea es que lo leo y son interesantes pero no sé cómo pasar de las soluciones a la ecuación de campo a Hesfibrados o sea porque por un lado una solución a la ecuación de campo pues son métricas que cumplan ciertas restricciones en este caso en el vacío pero la verdad no se me ocurre no veo cómo a eso le asocias una ok con la formulación de Palatini ¿no? básicamente la métrica ¿no? tú podrías o sea pasar al formalismo de tétradas ortonormales ¿no? con la métrica y estas serían como uno formas evaluadas en alguna álgebra ¿no? que ya sería el del SO3 ¿no? entonces ya ahí te da como un indicio de qué tipo de simetría necesitas ¿no? porque quieres que estas qué objeto quede invariante bueno qué transformación deja invariante el producto de la contracción de vectores aquí ¿no? entonces tendrían que ser las ON y OSON ¿no? pero si tu variedad es orientable pues te restringes a las SOs ¿no? entonces de ahí tú podrías ya ah bueno ya tengo un cierto tipo de simetría que me indica qué construcción debería ser ¿no? entonces podría pasar a la formulación de en tétradas la geometría diferencial en poliadas o eneadas no sé como lo quieras llamar y eso ya te daría el asfibrado principal ¿no? si con este formalismo es el de sí informalismo de tétradas ¿no? básicamente para un espacio de tiempo cuatro dimensional ¿no? o sea porque esto hace referencia a estos objetos ¿no? al tangente de M ¿no? a las tangentes ¿no? entonces este es un vectorial ¿no? y este objeto es una sección simétrica en este otro ¿no? necesitas darme bueno necesitas darme dos vectores para que te dé un número ¿no? entonces es una sección la G G lo puedes pensar como una sección no sé como pongan secciones ¿no? que además es simétrica no de generada ¿no? entonces podrías pensar la extensión de esta cosa ¿no? o sea podría decir este es un vectorial tiene asociado un frame bundle y el frame bundle ya es principal ¿no? entonces eso te determinaría de manera unívoca el principal ¿no? que es básicamente reexpresar esta G que era como G mu nu de X mu de X mu en algo que sea eta mu nu e mu nu eta ij bueno usualmente es eta ij ab bueno ab a eb ¿no? te permitiría pasarlo acá ¿no? que ya es el de tetrasorto normales que tienen simetrías de Lorenz ¿no? sí básicamente es la idea sí ahora pues ya teniendo la estructura de que se le puede otorgar a cada sistema físico si si lo pude más o menos justificar que es darle una estructura de asociado principal entonces bueno eso no es tan fácil ¿no? pues todo todo en realidad o sea eso realmente no es como así todas las teorías de norma tienen estructura de asociado principal ¿no? ¿no? entonces toda la geometría diferencial tiene estructura de se puede reexpresar en el lenguaje de asociado principales ¿no? ajá pero si uno agarra un sistema físico el que sea conservativo y si bueno ok si es conservativo si ok o sea básicamente esta cuestión de hacer diferencial algo es hablar del tangente de esta cosa ¿no? entonces te agarras algo y le calculas derivadas entonces te pasas al tangente en una aproximación lineal de tu objeto entonces estás hablando del espacio tangente ¿no? el espacio tangente a algo siempre es espacio vectorial hasta gente asfriado vectorial y obviamente bueno tendrías el asociado principal a este as vectorial ¿no? entonces podrías trabajar con ases asfriados principales y olvidarte los vectoriales con lo que respecta a información topológica ¿no? ¿qué es lo que ejemplo que diste en cuantización canónica de que por ejemplo podemos cuantizar canónicamente un oscilador armónico pero si le metemos alguna perturbación que no se pueda resolver exactamente ya uno tiene que utilizar teoría de perturbaciones etcétera porque ya no lo puede cuantizar nada más así ok y por ejemplo si agarra uno de esos o sea esto es o sea ahorita te voy a platicar cómo se obtiene el espectro topológico ¿no? y voy a hacer una afirmación fuerte que es que la integral de una clase característica va a ser un entero ¿no? de una forma característica tiene que ser un entero ahora lo que pongas dentro de la integral puede variar continuamente pero lo que tienes del lado derecho es un entero y un entero no puede variar continuamente entonces va a ser insensible a qué tipo de perturbación bueno si es una aproximación pequeña ¿no? al estado inicial que tenías no debe de representarse como algo que manifieste un cambio en la topología del sistema ok a ver sigue entonces con los polinomios característicos puedo definir lo que es la clase de chern total que está de esta manera es el determinante simplemente de este objeto y la forma de curvatura es dos formas entonces esta suma va en términos de grados pares ¿no? entonces si agarras la clase de chern de grado j te va a dar una dos j formas sobre m ¿no? y es la j esima clase de chern ¿no? entonces ya vimos que estos polinomios resultantes de este determinante son formas cerradas ¿no? entonces te define una clase de forma diferencial que pertenece a la comología de ram de grado 2 j ¿no? de igual manera en el caso de la chern haces para estas son en una asfibrado vectorial que tiene la acción de un grupo S U N ¿no? para las clases de poliaggin usas una asfibrado vectorial que tiene la acción del grupo S O N ¿no? en principio podrías escoger el GL como les mencioné hace rato ¿no? pero pues desarrollar esto pues no sería nada sencillo ¿no? o sea tal vez no podrías expresarlo así ¿no? y en realidad la parte que tiene la información topológica no trivial es la parte que está ligada al O N ¿no? ahora aquí los productos que tienen grado y par se anulan bueno creadmelo por ahora aquí lo tengo si quieren pero no creo que sea tan relevante ahora entonces como solo tengo grados pares el polinomio de grado J es de orden 2J entonces 2J porque era 2 forma entonces te da un elemento de 4J ¿no? entonces solo tendrías como este que es el 1 es el trivial y este que sería una 4 forma este que sería una 8 forma y una 12 forma y así ¿no? entonces para poder definir las clases de Pontriaguen pues necesitas variedades bases que tengan al menos 4 dimensiones ¿no? también definen clases de formas diferenciales ¿no? que pertenecen a algún tipo de ecumología ¿no? de grado tal ahora hay los números característicos ¿no? son integrales precisamente de estos polinomios característicos sobre el espacio total ¿no? entonces si tu espacio base tiene una cierta dimensión entonces la clase que tengas que integrar es la de dimensión correcta al espacio base ¿no? y esa integral es un entero en cuantización topológica utilizamos este resultado para obtener una discretización de algunos parámetros físicos ¿no? o sea cuando tú pones por ejemplo en el caso de la métrica la métrica contiene la información física del sistema que quieras analizar ¿no? normalmente entran parámetros como la masa la carga y el momento angular ¿no? entonces esta integral es un polinomio en estas variables y sabemos que esta integral tiene que ser una entera entonces el espectro topológico es básicamente el n ¿no? a ciertas configuraciones en el caso de campos gravitacionales q masa momento angular te dicen que este polinomio tiene que ser precisamente un entero ¿no? entonces los productos de estos valores solo se van a satisfacer para el caso de que n sea entero ¿no? ya ahora algunos ejemplos que se han hecho es el agujero de Reisner-Nordstrom que tiene elemento de línea el siguiente y entonces básicamente lo que se hace es pasar al formalismo de tétradas que están dadas por esta forma es un campo electromagnético asociado a un el campo gravitacional asociado a un electromagnético y ahí están las ecuaciones ¿no? básicamente eso es lo que estoy presentando aquí usan la esta condición la de compatibilidad para que las conexiones se peguen bien y encuentran condiciones de cuantización que deben de satisfacer las funciones los parámetros que entran en las funciones de transición ¿qué es esto? ¿no? entonces defines el potencial A y haces una transformación de norma y lo llevas a otro ¿no? aplicas otra transformación de norma y tienes dos potenciales ¿no? pero en las cartas donde se intersectan como son elementos del grupo 1 se expresan mediante exponenciales entonces las funciones de transición son de esta forma como están puestas aquí tú quieres que A1 y A2 se peguen bien el que A1 y A2 se peguen bien en donde se intersectan estas regiones es precisamente la condición siguiente ¿no? que H1 2 que es precisamente pegar G1 y G2 de esta manera tienes que llega inmediatamente a esta condición de esta parte ¿no? pero así ya entonces la cuantización otorgada por este método que es solamente que las funciones que las conexiones se peguen bien en el espacio base te dice que la carga y la masa están relacionadas de esta forma para que tengas un entero ¿no? solo ciertos con solo ciertas con solo ciertos valores de la carga y la masa te pueden dar un entero ¿no? esa sería como una cuantización ¿no? el siguiente ejemplo es el del oscilador armónico ¿no? entonces agarras dos osciladores armónicos con la idea de que si estás utilizando forma de curvatura entonces el grado más pequeño sería la de la dos forma ¿no? entonces para un oscilador no funciona necesitas dos osciladores y hacer el cálculo ¿no? entonces es lo que les decía la métrica es diagonal en este caso porque tienes Q1 cuadrado Q.2 cuadrado y haces la métrica de Jacobi que es básicamente una transformación conforme de la diagonal y identificas tétradas ahora la curvatura en términos de tétradas se escribe de esa manera ¿entonces no puedes cuantizar un oscilador armónico nada más? ¿como con esto? no o sea bajo este esquema ¿no? ok pero eso si no está feo o sea es el oscilador armónico ¿no? uno esperaría poder reproducir los resultados que uno ya o sea yo pensaría que independientemente del método de cuantización que a alguien le guste utilizar las consecuencias de cuantizar teorías deberían de ser siempre de las mismas ¿no? y el oscilador armónico pues está en todas las partes es el sí claro y el oscilador armónico con cuantización canónica o integral de trayectoria pues se lo se puede cuantizar es el ejemplo más querido ¿no? ajá porque todos son los acelerados armónicos ¿no? sí entonces sí 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 o sea o más bien la pregunta sería ¿no hay manera de modificar o sea no hay gente queriendo modificar esto para poder cuantizar el oscilador armónico? es que si tú quieres utilizar el formalismo de clases características en términos de la dos forma de curvatura ¿qué dimensión debería tener tu espacio base ¿no? mínimo ok cuatro dos pero pero es que pero si fuera dos pero es que dos es si usas las clases de Scherner ¿no? dos es bueno ahí me faltó mencionarles algo porque les hablé de clases de Pontriagui ¿no? que es polinomios invariantes en las dos formas de curvatura ¿no? también hay a los que se llaman las formas fafianas ¿no? estas son en vez de tener por ejemplo el caso más simple ¿no? es llegar a a ver ¿cómo era? la clase de Euler ¿no? o sea la clase de Euler está definida es el Pontriagui para variedades de dimensión par ¿no? no sé ok la clase de Euler en el caso de dos dimensiones te permite obtener la característica de Euler en el caso de dos dimensiones tú tienes las formas fafianas o sea tengo la expresión pero bueno a ver se las pongo de una vez porque si no eso sí no me lo van a creer ¿no? voy 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 si es que a mí lo que me había confundido es que o sea este espacio es cuatro dimensional pero tu métrica está en dos dimensiones porque nada más utilizas la parte de la mítrica que va por las bueno para expresar el término sinérico así así defines la forma fafiana fafiana ¿no? entonces si haces por ejemplo de de esta matriz la cero A menos A cero esto es A y el determinante de A es A cuadrada ¿no? entonces efectivamente reduce el grado de la forma que tengas que integrar ¿no? entonces podrías partir de considerar una dos variedad hacer el fafiano de esto y obtendrías una dos forma ¿no? entonces una dos forma si estaría bien definida como un variante topológico entonces lo mínimo que necesitarías para poder definir una dos forma es una variedad base dos dimensional por esta misma idea partimos de que lo mínimo necesario para poder utilizar el formalismo bajo el esquema de clases características como la logía de DRAM en términos de formas diferenciales tendría que ser dos dimensional pero es que entonces no usas el espacio fase completo no 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 en esta formulación solo utilizas el de configuración si hay gente que utiliza ¿no? estas condiciones de es que si ocuparas el espacio fase completo si podrías ya tendrías tener dos si claro claro la característica de Oller como les mencionaba para este objeto es esta expresión si sustituyes lo que tenías acá anteriormente esta función fin la pones aquí llegas a que la característica de Oller es este objeto ¿no? se toma el caso límite donde apagas un oscilador el de asociado al K2 aquí arriba lo apagas y te queda esta integral ¿no? ahora las constantes de integración ahí es algo que todavía está en discusión porque en principio tú tendrías que ir hasta el punto de retorno ¿no? pero si vas al punto de retorno esta integral diverge ¿no? entonces hacen como una cuestión de no ir hasta el punto y asociar esta parte en la que te acercas al punto de retorno está asociado a alguna fluctuación ¿no? entonces si tú igualas este N con el del oscilador con el del oscilador armónico de la manera canónica encuentras que efectivamente el parámetro lambda tiene que estar dado de esta manera ¿no? donde alfa son estas constantes entonces de esta manera ellos garantizan que obtienen una cuantización del oscilador armónico ¿no? ya o sea no pueden iniciar con un oscilador pero pueden iniciar con dos apagar uno y luego ¿y si sacan esa energía? o sea no no manches ya me había mucilado no 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 ¿cómo están ajustan las constantes? las constantes las ajustan para que el resultado sea el canónico ¿no? ya pero si hay una cuantización exacto si permitieras este límite de integración que tuviera un cierto parámetro ahí que no esté bien que lo puede asociar con un h entonces te saldría esta cuantización ¿no? o sea la verdad la cuantización que tienes es esta ¿no? cada lambda este cociente igual a n ¿no? entonces si los lambdas que van asociados al punto de retorno tienen cierto valor obtienes la cuantización canónica ¿serían como los puntos de retorno clásicos? sí 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 esto es puramente claro o sea la idea es de no ir al formalismo de espacios de Hilbert y cosas así bueno aunque al final casi bueno ¿y los observables? pues exacto ¿no? hasta este punto el formalismo solamente habla de el espectro canónico ¿no? de un espectro ¿no? entonces pero aún no define qué es un estado que es evolución observable sí ¿no? observable sería toda función del espacio de configuración en los reales ¿ok? o podrías pasar si ya tienes la formulación lagrangiana podrías pasar la hamiltoniana y ahí tendrías que ser observable ¿no? pero para que este formalismo funcionara bien tendrías que dar dentro del mismo asfriado principal la idea de qué es estado y qué es evolución yo iba inicialmente a trabajar en eso pero las propuestas hasta ahora no han funcionado ¿no? y con esto bueno básicamente termino lo que es cuanticia topológica lo que yo hago actualmente no está en la plática pero ahorita les comento algo si quieren ¿no? muchas gracias bueno hay más preguntas aparte de las bueno entonces nos puedes decir en qué trabajas ok tengo una pregunta pero antes de existen dos ejemplos ajá el anterior ese por ejemplo o sea siento que la idea que estás diciendo es que por un lado hay algo tipo el teorema de Gauss-Bonnet donde tú haces una integral en el caso del teorema de Gauss-Bonnet es de la curvatura y entonces tú ahí puedes variar la métrica o la conexión y al final obtienes un resultado constante sí luego en física por ejemplo en este ejemplo qué es el análogo a lo que tú puedes variar en este ejemplo sería la métrica o sea qué es lo que hay chance de que tú varíes un poco y al final la integral en términos de clases características te va a forzar a que dé el mismo valor constante pero no sé aquí qué es el análogo o sea qué es lo que puedes cambiar un poco sí en este caso si te das cuenta están utilizando las funciones de transición ¿no? pero es para una fibra particular ¿no? al que tiene fibra 1 ¿no? entonces podrías pensar que para que el ¿cómo está? ¿dónde está la integral? aquí no hay ninguna integral pero el resultado donde está el entero ahí entonces sólo es el cool que está cuantizado ¿no? que estaría asociada a la carga electromagnética que está asociada al grupo de simetría a 1 ¿no? pero también M ¿no? bueno o sea puedes bajar los 2 para que se den uno entero puedes tener combinaciones de M y Q que tienen pero bueno sí o sea pero podrías tomar M igual a 1 no M es como un parámetro asociado a tu manera de medir ¿no? lo que sí está produciendo la distorsión del campo gravitacional es debido a la fuente la carga ¿no? que tienes como pero es que M en un agujero negro es algo gemétrico sí pero M sí es algo gemétrico es algo que es algo geométrico o sea este M digamos de la mecánica clásica sí pero aquí estamos en relatividad general El M es algo geométrico O sea, no habla de dónde está el horizonte En este caso es una combinación de M y Q Pero vete a donde no hay carga El 2M es un parámetro, es algo geométrico Ni siquiera tiene interpretación neofónica clásica de ser una masa ¿Pero cambiar el M te cambia la topología? No ¿O sea, es relevante para la descripción topológica del sistema? Porque, o sea, mi primera idea sería que no Pero ahí ya tienes una relación entre M y algo que es topológico Ok Y yo creo que sí puedes cambiar M y Q Para que esto siga siendo un entero, ¿no? Y tú justamente no cambias la topología, ¿no? Eso es lo que te está diciendo Entonces no solo puedes cambiar Q, también puedes cambiar M Ok Y eso automáticamente te mueve la métrica La métrica cambia porque la métrica está en función de M y Q O sea, sí A ver El elemento de línea, ¿no? Ajá El elemento de línea entra en el parámetro M y Q, ¿no? Básicamente Entonces deformar de manera continua Q y M No debería representar en un cambio Y que se mantenga mientras se mantenga E Sí, o sea, no debería reflejar ningún cambio topológico de la variedad Simplemente es un escalamiento, ¿no? Pero solo si se mantiene E Ajá Pero si estás hablando solamente del caso gravitacional Pues si estás hablando del caso electromagnético No importa cómo escales la variedad base La parte de la fibra va a estar asociada a un grupo de simetría 1, ¿no? Si tu variedad base ya no tenía No era topológicamente trivial Entonces sí vas a tener como estas parches Donde va a ocurrir que tienes que buscar Qué funciones de transición hacen que las conexiones se peguen bien Que es esta parte de acá abajo, ¿no? Entonces la parte no trivial es la parte que va en el 1 La parte que va con R más y R menos, ¿no? Es la parte que va con el 1 O sea, esta parte es trivial, ¿no? Entonces solo tienes que fijarte en la función de transición en este objeto Que sería como la parte del grupo 1 Bueno, ok Sí, muchas gracias Ahí